La Ceremia de Salud de Tarapacá informó que se registraron 80 nuevos contagios de COVID-19 en la región y se contabilizan 37.463 casos positivos de coronavirus. De estos casos, 67 corresponden a casos sintomáticos, principalmente determinados en la red asistencial. 12 corresponden a casos asintomáticos que provienen de búsqueda activa, personas que no teniendo síntomas sí tienen la capacidad de transmitirlo y que es muy bueno poder detectarlo anticipadamente para iniciar el aislamiento. Y un caso está reportado directamente desde la plataforma de los laboratorios. El Ceremia reiteró la importancia de mantener las medidas de autocuidado para evitar un alza en los contagios. El hospital regional y principalmente su UCI, Unidad de Cuidado Intensivo, hoy día presenta una alta ocupación, prácticamente existe un 100% de ocupación, de los cuales 44 casos corresponden a pacientes COVID. Mayoritariamente, los casos que hoy día se reportan en UCI del hospital son casos COVID, pero han estado incrementándose además los casos provenientes de enfermedades descompensadas, que son otro tipo de morbilidad. Y también la accidentabilidad nos está generando una demanda de camas UCI. En la región, hay más de 77.000 rezagados que no han completado su esquema de inmunización contra el COVID-19. Hoy día se concentran en el rango que va de 18 a 39 años y de 40 a 49 años como el grupo etario con menor cobertura. En ese sentido, es importante pedirle a toda la comunidad que es hoy día susceptible de ser vacunado, que está rezagado, acudir a los vacunatorios, ya sea en los establecimientos normalmente habilitados para la vacunación, como en los dispositivos extramuros, de tal manera de poder iniciar el esquema de vacunación. Finalmente, según el reporte entregado por el Ministerio de Salud, la región reportó tres nuevos fallecidos y se contabilizan 688 decesos por coronavirus.